Ella es la que quiere y no quiere, que nos adquiere, yo tengo lo que quiere Ya ves, no era para tanto, nadie nos quita el frío Los genios, de Carlos Alcón, y más papá Así es el amor, taquina llega a Dios, así es el amor, tienes que aprender que hace daño No es perfecto, tiene defectos Así, así es el amor, así, así es el amor, oh no ¿Y tú qué pensabas que sería tan fácil el amor? Amor es dolor, mucho dolor, no sé ilusiones, no, no sabes de amor Amor es dolor, mucho dolor, no sé un amor, no, no sabes de amor Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias Gracias mi Dios, gracias a ti Así es el amor, taquina llega a Dios, así es el amor, tienes que aprender que hace daño No es perfecto, no es perfecto, tienes defectos Así, así es el amor, así, así es el amor Amor es dolor, mucho dolor, no sé ilusiones, no, no sabes de amor Amor es dolor, mucho dolor, no sé un amor, no, no sabes de amor No te ilusiones, no te enamores, el amor es dolor, es dolor Amor es dolor, mucho dolor, no sé un amor, no, no sabes de amor Amor es dolor, mucho dolor, no sé un amor, no, no sabes de amor No, 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 no Que no te queden dudas D&T Producciones D&T Producciones La fábrica de los ganadores Ayayay Y sigue la dinastía Que no nos arriba la narco D&T Producciones D&T Producciones